Este de Combate en Medivay empezó, yo trabajo, para empezar así de golpe, yo trabajo en la TV pública, soy cámara. Un día estaba haciendo un programa con, en el 2016, un programa en el estudio que necesitaba un cámara en el estudio, porque yo soy cámara de exteriores. Entonces me mandaron. Y de golpe me salió en el Facebook una cosa, y yo digo, y esto de Combate en Medivay, a ver qué es esto, lo que vamos a la privante, venga para acá, a ver acá para atrás. Y ahí empecé a contactarme con un equipo. Un equipo que llamaba Guacán, que me empecé con eso. Y después pasé a otro equipo un poquito mejor que llamaba la Red León. Y ahora el equipo mío se llama Hidra. Es uno de los mejores equipos de acá de Argentina. Uno de los dos mejores equipos de acá de Argentina. Santiago, para quienes no conocemos bien de esto, ¿es un combate en serio? ¿O usan vestimenta, armaduras? Esto es un combate de en serio. Golpes de en serio. Si vos no tenés una buena armadura, te podés quebrar. Si no tenés buen estado físico, te podés lastimar. Claro. Ahí estamos viendo, Santiago, en imágenes, lo que es un combate de 150 contra 150. Se utilizan palos, pero las hachas y las espadas, ¿son verdaderas? Mirá, yo te muestro una. Esta es mi hacha. Esta es mi hacha. Si vos la ves, está toda golpeada. Golpeada. Claro. Muy a los golpes. Está muy golpeada esto. Esta es mi hacha. Y después tengo una especie de espada que también está golpeada. Ahora está confunda porque está guardada para que no se oxide. Pero está muy golpeada el asunto. Los golpes son fuertes, pero bueno, con la armadura no la sentís. Pero cuando haces Bokú, que son 5 contra 5, y es una técnica que tenés que hacer para pelear contra el otro, y el último que queda parado gana, o se caen los 5, ya ganaron los otros 5, y es así. Y en duelo es por puntos. Esto de 150 es algo que me gustaría ir a hacerlo, porque ahí encontrás a los mejores peleadores que hay en el mundo que te explican, que te llevan, que te buscan, y te indican cómo se hacen. Claro. Santiago, eso te quería preguntar. ¿Puede haber combate individual, grupal, y después ya se llega a una especie de batalla, ahí cuando tenés 100, 100 y pico de personas? Esto es una batalla. Esto es una batalla de 150 a 150, se hace batalla. Antiguamente se hacía esto en un castillo. ¿Cómo era recuperar un castillo? Bueno, esto de 150 se une y ahí empiezan al combate, y ahí caen. Yo, si el día que vaya al Mundial, si alguien me auspicia, estoy pidiendo auspicio por todos lados, para que me manden, esos 150 yo lo voy a hacer. Quiero ver cómo es eso, verdaderamente. Y hacer como el peleador más viejo de Sudamérica. Yo tengo 64 años, soy el peleador más viejo de Sudamérica, y sigo peleando. Todos vienen, todos quieren pelear contra mí. Los cinco que están enfrente mío vienen contra mí. Y mis compañeros aprovechan para que empezara a... Yo me bando todos los golpes. Es eso. Claro, Santiago. Porque debe haber una estrategia para la pelea, tanto para el combate individual. Toda estrategia es todo... No, no. Toda estrategia es... En los entrenamientos, hacemos todo lo que se llama las estrategias de hacer, ponerle W, B en flecha, o B corta. Viste, van las puntas primero, lo más rápido van en la punta, o van para atrás la punta, lo más grandote. Claro, se hace... Son técnicas de cada uno. Claro, claro. Y entre nosotros, Santiago Total, nadie se va a enterar, ningún otro combatiente. Sí. ¿Cuál es la técnica tuya? Digamos, hacer que se canse el otro, golpearlo... No, yo lo que hago es golpear y agarrarte. Y mi técnica es lo que es la técnica mía para lo que hago. Me pongo a la... La lisa, o el campo de batalla, la llama lisa, tiene unos bordes que son de madera. Yo me apoyo contra la madera y intento agarrar dos peleadores. Los dos peleadores y los agarro en una especie de tenaza. Y espero. ¿Y qué hago? Me apoyo contra la lisa y se llama bajar la cola. Cuando bajas la cola, ya no te pueden tirar. Ya no, no. Es dificilísimo que te tiren. Y yo levanto... Y bajo la cabeza para que no me golpeen. Y cada tanto levanto para ver cómo viene la pelea. Porque la pelea en un minuto y medio se termina tan rápido. Entonces, yo veo que ya vienen para golpearlo a estos dos. Yo largo uno y el otro lo tengo agarrado. Y le sigo dándole. Claro, claro. Con puño, con todo. No le duele, pero es para la gente. Claro. Santiago, es muy caro la construcción o conseguir la vestimenta para ambientar la lucha del... Mirá, yo mirá, te muestro. Este... Te muestro. Ahí tenemos un casco. Este es un casco. Este es un casco. Un casco de metal. Un casco que se llama... Él se llama costilla de lobo o wo. Se llama. En inglés, lobo en inglés, wo. O costilla de lobo. Este es un casco nuevito. Nuevito. Este casco, con toda la armadura que yo tengo nueva, más o menos, cuesta casi 150.000 pesos. Puedo entonces decir, uy, qué caro, qué es el deporte. El problema es que yo tenía la plata, entonces pude hacerlo eso. Pero el que recién empieza, empieza primero comprando una espadita de soft, que no la traje acá, me olvidé de traerlo, lo tengo ahí guardado, con un escudo. Ahí se empieza. Y después se empieza a armar la armadura. Se arma primero la pechera, que cuesta tanto, después se abre los brazos, un mes, el otro mes, el otro brazo, y así armándose poco a poco. Y así se hacen las cosas. ¿Los escudos son de madera o de metal? No, de madera. El escudo que vos estás mirando ahí atrás, ese es un escudo de, con la, con el dibujo de mi, el escudo de mi familia. Santiago, tenemos que decir, por ejemplo, ahí tenemos una foto donde las mujeres también participan de este combate medieval. Bueno, yo te cuento, las mujeres acá en Argentina fueron pioneras, pioneras, lo que es el combate medieval mundialmente. Mirá vos. Porque no había, no había, había, viste, algunas duelistas, pero para hacer grupas de cinco contra cinco, no, no había, no, no había. Y lo que empezó acá fue la Argentina darla el puntapié para hacer eso. Eso fue la felicitación de lo que son la gente de combate medieval acá en Argentina. Yo, como siempre digo, lástima que no estuve en el comienzo, sino esto, esto empezó en el dos mil, dos mil doce, más o menos, dos mil trece fue el primer, el primer mundial que fueron. Yo estaría en ese dos mil trece en ese mundial. Pero bueno, situación, yo era, soy instructor de montaña, instructor de vertical, de muro de vertical, enseñanza de vivencia de montaña, cómo viven en montaña, cómo construí cosas para vivir en la montaña, esas cosas, que es de los cuatro años que soy de eso. Pero esto de combate medieval es, empecé en el dos mil dieciséis y no paré.